Bueno, nada, yo lo tengo todo limpio y reluciente. Vamos a otro tema, que yo es que estoy muy limpio, lo tengo todo muy limpio. Vamos ahora a otro tema que también es más bien informativo, porque es un tema muy bonito y habla con personas profesionales de cada uno de los sectores, como es el señor Ramón, que es todo un notario aquí en San Pedro Alcántara y que nos informa siempre de cosas que ni pensamos siquiera que puedan existir. Nos damos cuenta el día a día como nunca pensamos en cosas de muerte, de herencia y tal, que parece como muy desagradable hablar de estos temas, ¿verdad? Bueno, pues hay muchas cosas que debemos de conocer y muchas veces más vale prevenir que curar, que luego lo dejamos todos los cabos sueltos y hay que atancar cabos. Bueno, pues por eso hemos invitado al señor Ramón para que nos hable de las cositas que hay que saber. Le damos la bienvenida a nuestro notario. Saludamos a nuestro queridísimo notario de San Pedro, a don Ramón Doria, que ya me tiran un poco abandonadas. Bueno, cuando nos vemos casualmente en algún evento, en algún acto oficial, pues sí que nos saludamos. Siempre me da de verdad muchísima alegría saludarlo y que esté aquí mucho más. Bienvenido una vez más a este estudio, Ramón, que sabe que es tu casa, que lo tienes aquí al lado, además de tus oficinas. Sí, efectivamente. Está empezando a ser mi casa. Está empezando a ser mi casa. Ya ha venido, no sé si tres o cuatro veces. Yo creo que hay tantas cosas que hablar de este tema, tantas cosas que desglosar, tantas cosas que desconocemos y que muchas cosas podemos prevenir antes de que acontezcan y que ocurra, que, bueno, es importante, que siempre nos da como mucha frialdad si necesitamos algo de un notario, ir a un notario. Es que como parece que impone mucho, ¿no? Hombre, hombre. Si hablamos de un testamento y tal. Los notarios somos muy serios. Es que impone, porque sobre todo son cosas muy serias, que son cosas que tenemos que dejar ahí plasmadas para temas burocráticos, para defunciones, para no sé qué. Entonces, yo creo que es por eso un poco lo que impone, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora hemos puesto un cartel en la notaría que fue idea de una de las chicas que trabaja allá que como las cajetillas de tabaco. Eso de que fumar mata. Bueno, pues hacer testamento no mata. Oye, está muy bien, ¿verdad? Que nunca lo mejor dicho. Es verdad, ¿no? Que parece que ella hace un testamento y la de casos que te habrás encontrado complicado luego porque nos ha hecho testamento, ¿no? Eso pasará la gran mayoría de las veces, ¿no? Como hemos puesto también en el cartel, a nosotros nos beneficia que nos haga testamento en el sentido de que ganamos más dinero. Con todos los trámites que hay que hacer por no haber hecho testamento, que haciendo testamento que vale ahora, a precio de hoy, 38,99. ¿Eso lo que vale es un testamento? Eso lo que vale es hacer un testamento. Tenerlo guardadito allí. Y mandar el parte al registro de últimas voluntades. Pero todo eso, ¿por qué pasa? Porque mañana se cumplen las bodas de plata del precio que cobran los notarios por sus actuaciones. A ver, cuéntame, fíjeme todo eso, que nos enteremos bien que tenemos que estar al día de todas estas cosas, ya que tenemos aquí notarios. Los notarios cobran por una ley, una serie de... son funcionarios, y cobramos por una ley los precios tasados, específicos. Es como los impuestos, son una ley los que establecen los impuestos. No los podemos mover. Tenemos que acogernos a esa ley. Los precios son por hojas, por cantidades, por cosas, una serie de cuestiones. Pero no han cambiado en 25 años. Mañana se cumplen los 25 años. ¿Qué quiere decir eso? Que los notarios son mucho más baratos que hace 25 años. A ver si después de tú decir eso, nos van a escuchar por ahí y van a decir, bueno, ¿y por qué nos cambiamos todos los precios? ¿Vamos a cobrar más y tal? Bueno, para ver si es de 2015. A los notarios nos diría muy bien, ¿eh? Desde 1989, aquí han cambiado mucho las cosas. Pues yo ya de hoy no pasa, Ramón. Yo ya de hoy no pasa que haga testamento, ya que no mata, ya que me ha dicho que no mata, y que hace tanto que no cambien. Y que vale 39 euros. Yo creo que ya de hoy no pasa a serlo, ¿eh? Y además tiene muchas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Por ejemplo, un matrimonio, que tiene dos, tres hijos, y lo de siempre. Los hijos se mueren sin hacer testamento. Los hijos son los herederos. Uno de ellos se muere. Normalmente se mueren antes los hombres, nos morimos antes los hombres, por eso de los nervios. Las mujeres sois más tranquilas, tenéis más vitalidad. Con la mala fama que tenemos las mujeres, que somos muy así, mira. Bueno, pero una cosa es el grito y otra cosa es la tranquilidad interna. El grito puede ser más fácil, pero la tranquilidad es así. Es el principal. Y la prueba es que hay una vida más prolongada en las mujeres, clarísimo. Se van igualando, porque también fuman, también empiezan a trabajar mucho y con estrés, etc. Pero bueno, también el hombre está también creciendo. Pero independientemente de eso, vamos a suponer que muere el marido. Los hijos, sin testar, sin hacer testamento. Los hijos, vamos a suponer que hay tres, deciden, bueno, pues bien, la madre, pues está bien, pero la vamos a internar en una residencia y vamos a vender el piso, porque como es nuestro, porque por ley nos corresponde a nosotros, y el viudo tiene un pequeño, un pequeño usufructo, viudal, pero es una cantidad pequeña. Dicen, bueno, pues nosotros ya somos dueños del piso y a mí me interesa para esto, para lo otro, vamos a vender el piso. Tú, mamá, a la residencia. O al revés, se ha muerto ella y el que va a la residencia es el papá. Para eso, si se hace un testamento y el marido y la mujer se llevan bien, ¿qué hacen? Dicen, no, el usufructo para el que quede vivo. El usufructo de todo. Eso es lo normal. Del piso y de todo. Eso es lo más normal. Eso es lo normal. Lo de uno para el otro y lo del otro para el uno. Eso. Y los hijos que esperen. Pero claro, si no se hace testamento, pues los hijos pueden no esperar. Importante cuestión esa. Otra cuestión importante, gente joven. Pero bueno, es un hincapié en eso que usted acaba de decir, Ramón. Si, por ejemplo, el usufructo queda todo para la pareja, tanto él para ella. Pero si esa persona, él o ella, se vuelve a casar, se ha enviudado y se vuelve a casar, ¿qué pasa con esa herencia? ¿Qué pasa con esto? No, es que ahí habrá. Primero, normalmente la gente está casada en gananciales. ¿Qué significa eso? La mitad. La mitad. La mitad del fallecido es la que corresponde a la herencia. La mitad del que no ha fallecido sigue siendo suya. Vamos a suponer que tengan, claro, es que depende, si no tienen casi nada, pues... Pero si hay un piso, si hay una vivienda y si queda el usufructo para... Vamos a suponer que el usufructo se hizo ella y queda... Y ella se casa... Pero no se le ha condicionado a que no se case. Que también hay una serie de condiciones, unas legales, otras no legales, hay una serie de cosas. Es que antes no se hacía nada de eso. Antes no había tantas rumaras, tantas rusas. Ahora como el cura dice, ahora ya no dice hasta que la muerta se pare, ahora ya dice hasta que la rusa se pare. Ya es que ha cambiado mucho las cosas, Ramón. Pero bueno, esas cosas pueden pasar. Efectivamente, y de hecho pasar. Nadie puede mandar después de muerto. Eso también es otra vez las verdades. Nadie puede mandar después de muerto. De ahí calladito. Se puede intentar decir algo, pero no se puede mandar. Tema importante también. El tema de un testamento de gente joven. Tienen unos niños, unos chavales pequeños, de 10 y 9 años. Y por lo que sea, van los padres que son jóvenes y tienen un accidente de tráfico que son los normales y fallecen los dos. Les dan una indemnización terrible porque además chocaron con un Ferrari que iba por contradirección y el dueño del Ferrari no murió y tenían miles de millones y les dan una porrada de dinero a los hijos. Tienen los dos niños y los niños, si no se ha hecho testamento a los 18 años, se hacen cargo de esa herencia. Cada uno con un milloncete de euros se hacen unos balas absolutos. Malas unes. El uso que pueden dar a dinero fácil. Claro. Si se hace testamento y se dice quién será el administrador de esos bienes y hasta qué edad se puede poner una condición. Se puede decir hasta que no tengan 23 años. Hasta que no hayan tenido un título universitario. Hasta entonces lo estará administrando mi hermana o mi primo o mis cosas de esas. Se pueden hacer en los testamentos para eso. Para dejar las cosas claras. ¿Qué le parece la noticia esta que ha sido actualidad? Yo la escuché anoche así de refilón. Esa señora que fallece y le deja todo a su párroco, a su cura. Si tiene libertad de testar. O sea que ha pasado no sé si la habrá visto las noticias pero la familia no tiene ni piso en propiedad no tiene nada y toda la fortuna ha quedado a nombre de esto. Es que no lo puse y ya estaba pesado y no lo... Yo no sé cuál será exactamente esa noticia pero hay unas legítimas. ¿Qué significa eso? Hay una serie de personas que si tienen hijos los legitimarios son los hijos. Hay un mínimo que se tiene que dejar por ejemplo una típica pareja. Sobrino, tíos, hermanos... Entonces ya tiene libertad. Ya tiene libertad de poder dejárselo a quien quiera. Fue la iglesia hace muchos años de esto la primera que promocionó que si hubiera una parte libre precisamente para convencerles en el hecho del fallecimiento de que se lo dejasen a ellos. Pero bueno esas son las cosas que se cuentan de la historia. Pero efectivamente si esa persona tenía libertad absoluta de testar o sea podía no tenía padres no tenía hijos bueno pues entonces tenía libertad para decidir lo que quisiera. Se lo deja a las monjitas de la caridad o al cura párroco o a los pobres pues tiene libertad para poderlo hacer. Si no hace testamento eso lo hace por testamento si no hace testamento pues entonces ¿qué ocurre? Son los sobrinos o los que corresponden. Hay muchas cosas de eso que son temas muy complicados Ramón porque cada cosa pues tiene su truncli sus cositas y tal ¿no? Es como no se ha escuchado nunca más hablar de esta herencia que dejó en Estepona mismo para que nos va muy mal lejos de una señora que dejó se acuerda usted de un no ser reino no sé qué para que se construyera una universidad y que yo sepa no hay universidad construida ¿no? Eso efectivamente en la herencia que dejó Eso es lo que tengo oído yo yo no sé se habría nombrado normalmente una albacea los albaceas son una figura que son las personas de confianza de la persona que hace el testamento y dice esta persona va a cumplir o intentar cumplir mi voluntad y ese albacea o albaceas que pueden ser varios son los que administran esa herencia y están diciendo no no están pinchándoles a las autoridades en ese caso para que hagan esa universidad y son los que están ahí esa herencia es una herencia yacente que el albacea o albaceas nombrados que normalmente se habría hecho así serán los que tengan que ir al ayuntamiento y decirle oiga los terrenos no sé qué X para que todo ese dinero revierta realmente para Claro pero vamos creo que está claro que por ejemplo lo que un notario firma hace de su propia mano puño y letra y se bueno ahora mismo no lo he ordenado todo eso ahora ya los ordenadores pero y se firma que tal eso diríamos como se suele decir va a misa o sea eso hombre ahora ya no va a misa tanto pero si va a misa la frase es da fe da fe por ejemplo también otra polémica con la princesa Soraya que falleció y creo que dejó todo la gran mayoría no sé qué a la triple A y tal y esto pues por visto todavía no se ha podido destapar la herencia en el sentido de que había muchas propiedades que la quiere pues su la familia no tenía hijos no tenía libertad ya no sé cómo están las cosas pero sé que al día de hoy no se ha no se ha resuelto el tema de la herencia de la princesa Soraya que había aquí en Marbella y que ama los animales siempre colaboraba con la triple A y hasta el día de la fe vamos hace poco una persona que está escribiendo un libro que se está documentando sobre el tema me comentaba que todavía no se nos harían las cosas muy bien hechas o le buscan siempre buenos abogados y gente que entienda de los trajes que hizo la trampa también ¿no Ramón? Sí pero normalmente la justicia acaba es lenta la justicia es una pena es lenta pero acaba dándole razón al que la tiene yo hace poco hice la entrega de un legado vamos hace poco ya hace un año y pico de un legado a la triple A de una persona era una persona que falleció y entre sus legados que daba daba unos dineros a la asociación de animales de ayuda a los animales y se les entregó aceptaron el legado y pum o sea eso son cosas que si el testamento lo dice y se puede pues ya los herederos tienen que hacerlo hoy quería hablar de otro asunto que también veo que preocupa a mucha gente la elección de notario la gente cree que el notario lo elige el banco o la inmobiliaria o el de frente no el banco esa frase de que quien paga manda pues el que va a pagar los servicios del notario puede elegir ese es el que tiene que elegir el notario de su confianza porque si no resulta que pero no es así o sea no normalmente no es así la entidad de crédito por eso la ley lo establece así la ley del consumidor lo establece así el pez gordo se come al chico ya lo sabemos en todas partes entonces el que tiene más fuerza dice no no vamos a ir este notario de mi confianza que que ya te explicará las cosas muy bien y a veces el notario y pasa como lo seguro pero lo seguro también pasa Ramón que lo seguro cuando creas una hipoteca y tal que el mismo banco te hace asegurarte te hace en ellos mismos el seguro claro en una hipoteca hay muchas condiciones que teóricamente no son obligadas pero están ahí te dan una prima si tienes beneficios vamos te rebajan un poquito el tipo de interés y haces el seguro con ellos te ves obligado porque claro ellos son los que te están avalando la gente cree que porque el hecho que te den un préstamo tienes la obligación de ir al notario que ellos te digan no es así tú tienes porque te van a obligar a pagar el notario pues yo voy a ir al notario que me va a explicar a mi todo con pelos y señales que me lo va a explicar porque atención explicar un contrato de 55 páginas hay que resumir el código de comercio del año 1885 antes de ayer por la mañana nos decía que el fedatario tiene que expresar los contratos con precisión y claridad sin infundir error si yo leo 51 páginas o 55 páginas las leo a toda velocidad la persona que está enfrente no se entera de nada si luego decir se ha enterado usted de lo que esto es así si no paga mal y no le van a cobrar el 3 sino que le van a cobrar el 13 y no hay que explicar las cosas claras esas cosas no no se tienen claras cuando por eso es importante ir al notario que tú pagas y que te explique bien que te va a explicar como tú quieres entender si las dudas las preguntas claro es esencial ayer estuve hasta las casi las 8 de la noche con un señor francés respecto a una herencia aquí porque no tenía claro si renunciar si no renunciar si como tal y estuve y estuve casi una hora con él bueno lo importante es que él tenga claro yo no le puedo influir en su voluntad pero sí que si firma una cosa o firma otra cambia tengo que explicárselo a ser posible en su idioma pero afortunadamente si no sabía castellano yo también sé francés pero afortunadamente también él sabía castellano y que los tiros claro porque luego eso luego están los abogados que pueden interpretarlo y sacar cosas que interpretaciones de otra manera ¿no? porque bueno si leemos la Biblia pues también hay personas que pueden interpretar de una manera u otra ¿no? porque el notario no tiene que ser parte ni de uno ni de otro el notario tiene que decir la verdad lo que es y si por ejemplo a un señor que pide una hipoteca pues se le tiene que decir mire si usted no paga ellos se pueden quedar con la casa porque eso es lo que usted está haciendo ponerla en prenda como quien dice no la verdad es que alguna vez cuando se ven las noticias hay cosas muy dolorosas como esta señora avaló a su hijo para que compró una casa no pudo pagarla y la señora avaló con lo que tenía que era su casa y con 80 y tantos años que es lo único que tenía la echan a la calle pero que la vamos que la han hecho a la calle hipotecó la casa en garantía de una deuda que a lo mejor no le explicaron a esta señora usted sabe lo que está haciendo que si no se va a usted quedar sin casa se va a quedar sin nada como su hijo no cumpla con los pagos claro es que hay que explicarlo así porque si yo le explico a un señor usted renuncia a los beneficios de orden división y exclusión no se ha enterado de nada pero se le digo si no paga su hijo paga usted o si no paga su sobrino paga usted y el banco no perdona entonces se entera y el banco no perdona no digo que tenga 80 años que tenga así vamos que igual eso es así bueno que estas cosas nos informan y usted cree Ramón que a primeros de año cambiarán normativas cosas que debamos de estar al día en ella porque si no ya sabe usted que tiene un compromiso aquí con nosotros para informarnos de esa letra pequeña y de esas cosas que no entendemos los cambios muchas veces pero que yo espero que usted nos lo explique bueno bueno normalmente están acostumbrándonos últimamente a que los finales de año son siempre abrumadores en cuanto a cambios legislativos ya todos los días yo todos los días me leo el boletín oficial del estado a eso de las 8 y pico de la mañana me desayuno con una cosa bonita como es el boletín oficial del estado y siempre pues mando alguna cosa a algún amigo o alguna cosa que le pueda interesar por ejemplo yo un primo mío es coleccionista de armas antiguas y ha salido una normativa respecto a armas de colección y cosas pues le he mandado las cosas bien pero a finales de año siempre nos ponen los pelos de punta porque nos cambian cantidad de cosas no suele ser mejor en el sentido de que suelen elevar los precios de los impuestos y algunas cosillas de esas ahora hay un run run no se sabe si saldrá adelante o no de que los coeficientes de abatimiento van a anularse no se sabe hasta que no se vea en el boletín no se puede saber que son los coeficientes de abatimiento pues eso es un poco un señor compra una casa hace 20 años y la vende hoy el coeficiente de abatimiento es el precio que compró lo van actualizando con la vida hasta el precio de hoy si compró en 100.000 100.000 para poner euros aunque hace 20 años no había euros pero en 100.000 euros si la vida ha ido subiendo y el coeficiente de abatimiento a día de hoy le da un valor de 130.000 y él la vende por 135.000 tendrá nada más una plusvalía de 5.000 de 130 que dice los coeficientes que se actualiza a día de hoy a 135 que le han pagado por ella solo tendrá una plusvalía habrá ganado 5.000 si los quitan los coeficientes de abatimiento entonces la ley dirá que ya veremos si los quitan o no la ley dirá 100.000 y 135.000 hay una diferencia de 35.000 a pagar impuestos por 35.000 de plusvalía si los quitan serán mayores los impuestos pero ya veré bueno pues ya veré porque usted no informará de ello primero de año que sí que tenemos que mirar cómo está ponernos al día un poquito de si han cambiado si no han cambiado si de todo igual y bueno de preguntas y dudas que surjan que podamos hacerle también así que muchísimas gracias Ramón por haber estado aquí muchas gracias sí que ya le como ya han dado oficialmente por encendido el alumbrado de San Pedro que ya está encendido ya no han encendido la Navidad pues le deseo una feliz fiesta si no nos vemos antes y igualmente para esta casa y para todos los que nos estén viendo muchas gracias buen solsticio de invierno ahora cambia el sol del agua es verdad gracias hacemos una pausa vamos a publicidad enseguida volvemos prepara tu Navidad en Carrefour porque tenemos la más amplia oferta en productos frescos frutas verduras carnes pescados y mariscos y una gran selección de artículos para que disfrutes de estas fechas decoración regalos electrónica y todos los juguetes que imaginan tus hijos las mejores marcas te esperan en nuestras tiendas a los mejores precios la Navidad como tú quieres en Carrefour en tus centros de Estepona Mijas y Torremolinos